Nos llegó una nota aquí, Canadá está imponiendo nuevas sanciones en Venezuela. Aquí me pusieron, ojo, cuidado con esta persona, Carolina Pérez González. ¿Dónde está Carolina por ahí? A esta compañera, ¿por qué la estarán sancionando? Vamos a ver, ¿por pobre, por negra, por mujer, por revolucionaria o por las cuatro cosas? Por las cuatro cosas. Podrán meterle mil sanciones, pero la dignidad no se la van a robar nunca. La conozco, la conozco perfectamente. Es una revolucionaria auténtica, auténtica revolucionaria, soldada bolivariana en las buenas y en las malas. Mi solidaridad no sólo para Carolina. Carolina, Carolina porque trabaja con nosotros aquí, pues. Eso es una condecoración, Carolina. Una enorme condecoración para el honor de un revolucionario. De una revolucionaria. Yo lo sé que es así. Pero fíjense, sancionaron a Tania Díaz. Ah, perdón. A Carolina le quitaron la visa. ¿Visa? ¿De dónde? Le cerraron las cuentas. ¿Cuenta? ¿De dónde? Le decomisaron los bienes. ¿Bienes? ¿De dónde? Estúpidos son, canadienses. Ustedes son unos estúpidos, ridículos. Es lo que son ustedes. Ridículos. Absolutamente ridículos. Sancionaron a Tania, a Fidel Vázquez, al hermano Fidel Vázquez, secretario de la Asamblea. A Caroli, a Silvia, a nuestra camarada Silvia Flores, nuestra solidaridad y nuestro abrazo a Silvia. Y a todos, por supuesto, a Erika Farías, a Ramón Darío Vivas, a Darío Vivas, también lo volvieron a sancionar. Al magistrado Cristian Serpa, a la magistrada Fanny Beatriz Márquez, al magistrado Malaquía Gil, a la magistrada Indina Mayra Alfonso, a la magistrada Yanet Madriz, la sala electoral. A Carlos Enrique Quintero Cuevas, a Sabián Antonio Moreno Reyes y a Carlos Alberto Rotondaro Coba. Yo creo que estos canadienses están bravos. Porque usted sabe que ellos son súbditos del Reino Unido. Y el príncipe se casó y no les dijo nada. Ni los invitó, ni los tomó en cuenta. Y además se casó con una muchacha que es morena. Imagínate, Caroli. El príncipe se... Yo iba a ir, no fui de casualidad a la boda. No quise ir, en verdad. Pero, no los invitaron y tienen rabia y entonces la van a pagar con Venezuela. Ridículos, son unos ridículos canadienses súbditos del imperialismo. Ridículos, altamente ridículos. No les da pena. No les da pena. Vergüenza debería darles. ¿Qué se creen ellos? ¿Qué se creen ellos en verdad? Que con eso nos van a temorizar a nosotros. Que Caroli ahora no va a ir más para la Asamblea Nacional Constituyente y se va a retirar del PSUBE y va a decir yo no soy más revolucionaria. No la conocen. No la conocen ni conocen a ninguno de estos que están aquí. Lo que sí se están dando a conocer son ustedes como los campeones en ridiculez. Son los campeones mundiales en ridiculez los canadienses con su gobierno y todos ellos que toman estas decisiones absurdas. Lo bueno de esto es que uno es libre de decir lo que quiera porque es libre. Mira, yo estaba leyendo, perdónenme esto que es una... cuando sobre Mohamed Ali. Pipo. Muy inteligente, un boxeador. Los jóvenes a lo mejor no han conocido, no han escuchado hablar. Él se llamaba Clasius Clay y luego se hizo llamar Mohamed Ali. Se hizo al musulmán, ¿verdad? ¿Ah? Al islán. Y él se negó a ir a la guerra porque él dijo yo soy negro y a mí no me van a mandar a la guerra los blancos. Y lo metieron preso. Era campeón mundial de boxeo. Y él les decía que a él lo pudieran tratar como fueran, como quisieran, porque él era negro, pero que él estaba libre de aquí y de aquí. Así estamos nosotros, libres de aquí y de aquí. Estos no. Estos de Canadá son esclavos del Reino Unido, son súbditos. Diga amo. ¿Cómo usted ordene, amo? Ridículos. Una y mil veces, ridículos. Nada ni nadie nos va a sacar del camino de la revolución. Ese es el camino de esta patria. Más nada. Ah. No estoy diciéndolo para que me sancionen porque ya yo estoy sancionado por si acaso. Ya para y con todas esas listas. Oye, estaba leyendo, Pedro. Pedro, un documento. Un documento de unos oficiales retirados que andan conspirando. Una orden de operaciones. Orden de operaciones constitución se llama. Orden de operaciones constitución. Personas a neutralizar. El hijo de Felicia se ha metido ahí. Pero no solo aparezco yo. Todos. Tenemos la orden de operaciones completa. Ahí va a caer Raimundo y todo el mundo. Todo el que esté comprometido va a caer. ¿Por qué? Porque son los que le hacen el juego al imperialismo. ¿Qué es lo primero que dicen? Aquí estamos cumpliendo la instrucción del TCJ en el exilio. TCJ. Aquí un solo TCJ que dirige el doctor Michael Moreno. No hay más. Los demás son unos forajidos. Unos pillos que andan por fuera.